Listo. Buenos días, chicos, con todos. El día de hoy vamos a hacer multiplicaciones abreviadas, ¿no? Que viene a ser la semana número siete de la secundaria que estamos atrasados debido a la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa que nos cortó el jueves y el viernes. Ahora, profesor, ¿qué vamos a aprender en multiplicaciones abreviadas? ¿Qué son multiplicaciones abreviadas? En el caso de multiplicaciones abreviadas, lo que ustedes van a aprender va a ser ¿Cómo multiplicar números grandes de manera rápida? O ¿Cómo multiplicar números sin demorarte? O sea, que te tome multiplicar un número de cuatro cifras por un número de tres cifras unos cinco segundos nada más, ¿no? Ahora, estas multiplicaciones abreviadas tienen restricciones, o sea, no sirven para todas las multiplicaciones. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuándo se usan? ¿Cómo se usan? ¿Y para qué se usan? ¿Sabes? Listo. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a aprender? A reconocer las diferentes reglas prácticas para multiplicar en forma abreviada, ¿no? Aplicar reglas prácticas para multiplicar en forma abreviada y realizar y verificar operaciones, ¿no? Primero tenemos que reconocer cuál vamos a usar, ¿no? ¿Para qué? Para poder aplicarlo, ¿no? Porque como les digo, hay muchas diferentes reglas prácticas. Ahora, los saberes previos que usted sí hay que tener, que son los básicos, o sea, saber la adición y la sustracción, o sea, saber sumar y gastar, y tener rapidez mental. O sea, la rapidez mental con qué va, con que sumes rápido. Primero yo te digo, ¿cuánto es 50 más 80? ¿Cuánto es 50 más este diferencio? ¿Cuánto es 90 más 45? Algo así, ¿no? Que me lo digas rápido. Entonces, esa es la idea para el primer caso. Lo segundo, que tengas un manejo óptimo de las tablas de multiplicar básicas. Creo que todos sabemos la tabla del 1 al 12. Lo sabemos. Que en tu mente, ¿no? Ustedes saben que cerrar un poco es un poco más rápido que la calculadora, ¿no? Si tú lo deseas, ¿no? Si practicas. Por último, ejercitar las potencias, particularmente los números elevados a la potencia 2, o sea, al cuadrado. Disculpen, chicos. Ahora, miren. Profesor, ¿a qué se refiere con potencia al cuadrado? Cuando tienes 5 al cuadrado, ¿a qué es igual? Eso se refiere con potencia, ¿no? Voy a preguntar, a ver. Pedro, a ver, tú que eres mi alumno estrella. ¿Por qué estrella, profesor? Soy alumno estrella. El mejor de todos los tiempos. Vamos a ver, Pedro. Tú simplemente tienes que creerlo, Pedro. Tienes que creerlo. Cuenta 5 al cuadrado, Pedro. ¿25? 25, ¿no? Muy bien, Flaviana. Muy bien. También veo lo que... Yo soy Pedro. No, soy Flaviana. Bien, hombre. Ese Pedro. Laura. Listo, Pedro. Muy bien, muy bien, Pedro. No, Flaviana había participado en el chat. Había participado en el chat. También veo lo que sigue en el chat. Así es que, si pueden participar por el chat, muy bien. ¿Sabes? Listo, chicos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Básicamente es saber los cuadrados de los números, ¿no? El cuadrado, ¿qué significa? Multiplicar dos veces ese mismo número, ¿no? Sencillo. Ahora. Ah, chicos, el clima está feo, de verdad. El clima está un poco cambiante, ¿no? Pero bueno. A ver, multiplicación de sabidurías. Vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar. Mire, chicos. Existen muchas maneras de multiplicar, pero vamos a ver en este caso unos casos muy particulares. Cuando tú multiplicas por 5, cuando multiplicas por 9, 99, 999, así suelecidamente, y cuando multiplicas por 11. ¿Está bien? Fíjate muy bien. En el primer caso, cuando tú multiplicas por 5, solamente por 5. Por ejemplo, acá dice 56 por 5, ¿no? 56 por 5, te dice. Estos pasos que están haciendo al final, te los voy a explicar. ¿Por qué sucede esto? Mire. Tú sabes que 5 a qué es igual. 5 es igual a qué? A 10 entre 2. Entonces, ¿sí? Como 5 es igual a 10 entre 2, ¿qué sucede? Este 56 está con una multiplicación por, y este 5 lo volvemos 10 entre 2. Y al final, ¿qué me queda? Así, ¿no? Pero mira, 56 por 10, ¿cuánto es? 560. Y te queda entre 2. Por eso te dicen que cuando tú tengas una multiplicación de 56 por 5, se convierte en un 560 entre 2. O sea, ¿qué te dicen? El primer paso es que haces 56 y le aumentes un 0, y el paso 2 es que lo dividas entre 2. O sea, esto de acá es igual a esto, ¿no? Y ya te lo demostré por qué, ¿de dónde nace esta multiplicación abreviada, ¿no? Entonces, nace de este procedimiento que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál sería 560 entre 2? 280. Profesor, ¿y por qué es un poco más fácil hacerlo así? Porque los ceros no cuentan, pues, ¿no? No cuentan. O sea, ¿cuánto es 56 entre 2? 28, ¿no? 28 y le aumentas un 0. Nada más. 280. 28, 280. Es como que te diga, ¿cuánto es 4.000 entre 2? ¿Cuánto es 4.000 entre 2? A ver, el segundo alumno estrella, ¿no? Daniel Eduardo, Daniel Eduardo Quispe López. ¿Cuánto es 4.000 entre 2? 2.000. 2.000, ¿no? 2.000. Bien. ¿Por qué? Porque tú simplemente dices 4 entre 2, 2, ¿no? Y le aumentas 3 ceritos más, ¿no? Ese es lo bueno cuando hay ceros, ¿no? Cuando hay ceros, te puedes dar esos lujos, por así decirlo, ¿no? De hacerlo más rápido. Entonces, por eso, el paso consiste en eso, ¿no? En aumentar un 0. Ahora, otro ejemplo, otro ejemplo, para no dejarlo ahí. Si les digo 48 por 5, ¿a qué es igual? Ustedes simplemente dicen al cuadro de 48, le aumento un 0. Y lo divido entre 2. Esto solamente sucede porque está multiplicado por 5, ¿no? Y tú dices 48 entre 2, 24. Y le aumento un 0. O sea, 480 entre 2, 240. ¿No? No me demore mucho. Es un poco más sencillo, por así decirlo. ¿Está bien? Ahora, usualmente, entonces, te sirve cuando son un poco números más grandes, ¿no? De 3 cifras, de 4 cifras. Pero es el mismo concepto. Se le aumenta un 0. ¿Está bien? No necesariamente tiene que ser dos cifras. También puede ser de 3. Igualmente le vas a aumentar un 0 solamente, ¿no? Solamente se le aumenta un 0. Ahora, ese es para el primer caso. Ahora, para el segundo caso, son multiplicaciones por 9, 99, 999 y así sucesivamente. Vamos a analizar el primer caso. Porque yo quiero demostrarles por qué nace esto. O sea, de dónde nace este paso hacia este paso, ¿no? ¿Cómo nacen estos pasos? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una demostración clara. Mira, acá te dice 63 por 9, ¿no? Ahora, profe, ¿de dónde nace esto, no? Fíjate, el 9 es igual a 10 menos 1. Entonces, yo voy a poner así. Así, 63 por 10 menos 1. Como nosotros habíamos hecho ya las propiedades de la multiplicación, sabemos que este 63 multiplica al 10 y el 63 multiplica al 1. Por lo tanto, digo, 63 por 10, 630 menos 63 por 1, 63. O sea, profesor, mire, usted ha llegado a la conclusión de lo que me dice acá, ¿no? ¿Qué te dice el problema? Que cuando tú multipliques 63 por 9, ¿qué sucede? Le tienes que aumentar un 0 al 63 y se vuelve 630. Le restas el número inicial, que sería el 63, y eso sería la multiplicación de estos dos números. Nada más, profe, nada más. ¿De dónde nace esta lógica, por así decirlo, de abreviación de multiplicaciones? De aquí, ¿no? De esta demostración de acá que les estoy dando. De las estudiaciones. No nace de la nada. No es que es una casualidad. No se demuestra. Les estoy demostrando para que vean. Que ustedes se lo pueden demostrar. ¿Está bien? Ahora, profe, y acá en este caso, el 75 por 99, ¿cuál es la condición? La condición simplemente es decir, 99 es igual a qué? A 100 menos 1. Por lo tanto, la multiplicación es 75 por 100, que sería 7500, menos 75 por 1, que es 75. La resta que te da esta cantidad. Ahora, profe, entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo más rápido, por así decirlo, sin usar eso? Entonces, dices eso. Cuando es una cifra, o sea, cuando el 9 solamente es una cifra, se le aumenta un 0 y se le resta el número, ¿no? Que está acá. Nada más. Ahora, cuando el 9 son dos cifras, ¿no? Al número que está acá le aumentas dos ceros y le restas el mismo número. Profes, si fuera, por ejemplo, 487 por 999. Entonces, como son tres cifras, nueves, le aumentas tres ceros al 487 y le restas el número, ¿no? El mismo número, que sería 487. O sea, eso va a cumplir la condición solamente cuando se multiplique por 9, 99, 999, 9999, 999, 999. Entonces, en esos casos nada más, ¿no? Y simplemente haces una resta y te sale más rápido, por así decirlo, ¿no? En vez de estar multiplicando, lo haces con una simple, con una simple resta. ¿Se entendió, chicos? Sí, pero está. Muy bien. Entonces, esa es la manera con la que se trabaja. Ahora, por último. Multiplicaciones por 11. En este caso, las multiplicaciones por 11 son sencillos. Porque, mira, tú cuando multiplicas 236 por 11, tiene una cualidad, ¿no? Que es esto de acá. 236 por 11, ¿no? 236 por 1, 236. 236 por 1, 236, ¿no? En este orden. Y, mira, se suma. El 6 baja. El último siempre baja. Igualito. 3 por 6, 9. Digo, 3 más 6, 9. 2 más 3, 5. Y baja el 2. Y te sale 2, 596. Ahora, profe, en el procedimiento que me dan la abreviada, supuestamente, o sea, no tengo que hacer esto, me dicen que el primer paso es que el 6 pasa al último. Ahí está, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál sería? Sumar 3 más 6. 3 más 6, 9. El siguiente paso sería, 2 más 3, 5. ¿No? Ahí está el paso 3. Y el último paso es que el 2 quede igualito. Por eso, ¿y dónde hacen estas sumas que dicen? De acá, mira. 3 más 6, 9. Por eso lo sumas, ¿no? 2 más 3, 5. ¿No? Y el último queda igualito. Ahora, esto va a variar. Ahora, esto va a variar. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo les doy un número así? 489 por 11. ¿No? Ahí va a variar. O sea, el concepto de que el último queda igual, o sea, el paso 1, el último queda igual. Eso sí, el 9 queda igualito. Ahora, sigue la suma. Digo, 8 más 9, 17, profesor. ¿Y pongo 17? No. Este 1 lo llevo. Lo llevo a la siguiente suma. ¿Qué suma? Al 4 más 8. ¿No? Al 4 más 8, ¿cuál sería? 12. Bueno, pues usted estaba llevando 1. 12 más 1, 13. Ahora, ese 3 lo pones. El 1 lleva. ¿A dónde? Al último número, que sería el 4. ¿Te acuerdas? El 2 bajaba, ¿no? Como primera cifra. Entonces, el 4 baja, pero el 4 no va a ir solamente ahí, sino le sumo el 1 que estaba llevando. Por lo tanto, sería 5. O sea, 489 por 11 sería 5,379. Entonces, hay que tener cuidado cuando son sumas de dos cifras. Si sumas dos cifras, o sea, si la suma te sale un número de dos cifras, haces como la suma, ¿no? Se lleva 1 para la siguiente suma. ¿Sabes? Esa sería la manera de trabajar en ese caso. Listo. Si hay alguna duda, pueden hacerlo. No, acá hay un ejemplo más. Miran, acá hay un ejemplo más. Por ejemplo, ¿no? 8,439 por 11. El 9 baja igualito, como última cifra. Luego suma 3 más 9, 12. Pero no puede ir 12, pues entonces solamente va al 2 y se lleva 1. El 1 no se va a la siguiente suma. 4 más 3, 7. Pero como llevas 1, 7 más 1, 8. Ahí está, ¿ves? Seguimos. 8 más 4, 12. Pero solamente se puede poner 2, profe. Por lo tanto, ese 1 se lleva. ¿Para quién? Para el siguiente. Que solamente sería el 8. El 8 quedaría, pero como estás llevando 1, 8 más 1, 9, ¿no? Digamos que es una manera más rápida de hacerlo, por así decirlo, ¿no? No estás necesitando un poco más de espacio para estar haciendo esas cosas, ¿no? Listo. ¿Alguna duda, chicos? Con esa multiplicación abreviada. Ok. Listo. Vamos a la siguiente parte. Vamos a la parte ya casi final, que es cuadrado número 2 y 3. A ver. Un ratito, chicos. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Listo, chicos. A ver. Sigamos, sigamos. Porque nos queda poco tiempo. Vamos a hablar ahora sobre los cuadrados número de dos cifras. Una manera de hacer rápido un cuadrado perfecto es esta manera. Por ejemplo, 32 al cuadrado, ¿cómo lo puedo hacer de una manera sencilla? Fácil. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y tú lo puedes hacer al final. 4. Luego dices. 3. No, acá están los pasos, ¿no? 2 por 3 por 2. 12. Ya, profe. Ahora, este por 2 que tú ves es algo adicional. Y este 3 y este 2 nace de las cifras. O sea, tú multiplicas las cifras en el paso 2 por un 2 también. ¿No? Y te sale 12. Y este 12 solamente te quedas con el 2 y llevas 1. Profe, ¿y este que lleva 1 hacia dónde va? Hacia el final, que sería el paso 3. 3 al cuadrado, 9. Pero como llevas 1, 9 más 1, 10. Y este 10 sí cae con dos cifras. Ahí está. ¿Ve? Ahora, si no lo entendiste, vamos al siguiente caso, que es lo mismo. ¿Cómo era el primer paso? La primera cifra al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Entonces, 16 lleva 1, ¿no? Porque solamente te quedan 6. Listo. Entonces, como llevas 1, ¿a dónde llevaría 1? A la multiplicación, ¿te acuerdas? De las cifras. 2 por 7 por 4 sería. 2 por 7 por 4. ¿Cuánto te da? 56. Pero como llevaba 1, 56 más 1, 57. Ahora, este 7 se queda acá. Acá está, se quedó. ¿Y qué llevo? Llevo 5. ¿Hacia dónde? Hacia el final, ¿no? Que es el paso 3, que sería 7 al cuadrado más 5. ¿No? Porque ya estaba llevando 5. 7 al cuadrado, 49. Y pones las dos cifras que te creen o de repente una cifra que te creen. Dependiendo. ¿Está bien? Al final sí puedes poner dos cifras en este caso. ¿Está bien? Al final. Al final del paso. ¿Está bien? Es una manera un poco más rápida de hacerlo, por así decirlo. Pero tienes que aprenderte, ¿no? Tienes que aprenderte las condiciones que imponiera eso. Y por último, ¿ya? Cuadrado de un número que termina en 5, ¿no? Creo que eso ya lo conocen algunos. Que es que cuando tú tienes, por ejemplo, el 35 al cuadrado, tú dices 5 al cuadrado, 25, ¿no? Queda acá igualito. 25 queda así como dos cifras. Y la siguiente dices, el 3, multiplícale por su consecutivo. O sea, 3 por 4, 12. Y le pones. Sería 1225 el resultado. Nada más. O sea, y si fuera, profesor, 75 al cuadrado. 75 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, 25. 7 por su consecutivo. 7 por 8, 56. ¿Cuánto es 75 al cuadrado? 5,620. 5,625. ¿Se da cuenta? Entonces, nada más. O sea, esa es la condición cuando tú tienes una potencia de un número que acaba en 5, ¿no? Que termina en 5. Bueno, chicos. Con los, con la nariz, ¿no? He puesto bastantes ejercicios. He puesto, como nunca he puesto, 7 ejercicios para que ustedes lo hagan solitos. ¿Lo dejo de tarea? ¿O lo hacemos acá? ¿Qué dicen? Lo hacemos acá. Lo dejo de tarea, dijo Pedro. Entonces, lo que dice Pedro se... No, lo hacemos acá, dije. No, pero lo hacemos acá. Se alcanza el tiempo. Se alcanza el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar para que pueda alcanzar, ¿no? A ver. Primer ejercicio. Me dicen 46 por 5. Profesor, la propiedad decía que cuando se multiplica por 5, yo tengo que... No, 466 por 5, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? Le aumento un cero, ¿no? Que sería 4,660, ¿no? Porque le aumento un cero. ¿Y luego qué hago? Lo divido entre 2. Esa es la propiedad. Tú simplemente dices, ¿cuánto es 466 entre 2? 233. Le aumentas un cerito, ¿no? Un cerito. Nada más, profe. Nada más. Ese resulta. Aplicamos las propiedades. Ahora, siguiente caso. 4, 1872 por 99. Cuando se multiplica por ese tipo de formas, ¿qué es así? Se aumentaba los ceros según la cantidad de cifras, ¿no? Como son dos cifras, a este número se le aumenta dos ceros. Se le aumenta dos ceros. Y se le resta el mismo número inicial, que sería menos 4872. Ahora, ahí quiero que alguien me ayude. ¿Cuánto sale esa resta? A ver, vamos a preguntar a... Al alumno estrella, a ver, a un alumno estrella. José Rojas, ¿cómo es? Ahí, apóyame, José Rojas, ¿cómo es? Está que usa la calculadora, sí, lo veo en sus ojos. A ver, José Rojas. Así que a la vista, mamás. Ahora, vamos a ver. Flaviano usó su calculadora y le salió 482.328, ¿no? Son la calculadora, la terrible calculadora. Como una expresión, no los puedo ver, ¿no? Los puedo ver. Pero bueno. Ese era su resultado, ¿no? Ese era el resultado. Simplemente, anda así, chicos, mirad. 0, 10, menos 2, 8. Como llevo 1, acá sería 9. 9 menos 7, 2. ¿No? Como se llevó 1, sería 1. Bueno, sería 1 menos 8. Sería 11 menos 8. 3. Se llevó 1, 6, menos 4, 2. Y lo de 48, pues, igualito. Sencillo. A eso se refiere cuando los saberes previos dicen, ¿no? Tener rapidez mental para sumar y no estar. O sea, que tengas esa capacidad de hacerlo muy rápido. ¿No? A eso se refiere. Sigamos. El 3, ¿sabes? Mice 3, 1729 por 11. ¿Cuál era la propia cuando multiplicamos por 11? El último quedaba igualito, ¿no? ¿Te acuerdas? La última cifra quedaba igualito. Lo siguiente era sumar. Es decir, 2 más 9, profe. 11. Me quedo con el 1. Y llevo 1, ¿no? Llevo 1. Porque sería 11 y solamente quedaría el 1. Ese 1 que llevo, ¿a quién lo sumo? Al 7 más 2. 7 más 2, ¿cuándo te da? 9. Ahora, pues 9 más 1. 10. Ahora, ese 1 llevo. ¿A dónde? Llevas al 3 más 7. 3 más 7, 10. Pero como llevabas 1, sería 11. Pero, profe, ahora ese 11, ¿no? Queda 1. Pero el 1, ¿dónde está? Al 3. 3 más 1, o sea, sale 41.019. O sea, 40. Entonces, el resultado es sumar consecutivamente y tener en cuenta solamente la suma de lo que se lleva. Nada más. ¿No? Sencillo. Ahora, profe, el siguiente ejercicio, 63 por 45. ¿Cuál es la propiedad que estamos viendo acá? ¿Alguien la reconoce o no? Esto es... A ver... ¿Había una propiedad que terminaba cuando era que terminaba el 5? No había, creo, ¿no? No había. ¿Saben acá qué se está aplicando? Se está aplicando esto de acá. 45, ¿qué es igual a? 5 por 9. O 9 por 5, también, ¿no? Entonces, yo puedo decir, 63 es igual a... No digo, 63 por... Este 45 es 5 por 9. Y voy a aplicar... ¿Se dan cuenta? Puedo aplicar acá la propiedad, ¿no? De acá. Que puedo decir, se le aumenta un 0. Y se le divide entre 2. ¿No? Y acá va el por 9. Puedo hacer eso. Ahora digo, ¿cuánto es 600 frentes de 2? Sería 300. 315, ¿no? Y esto sería por 9. Por último, digo, 315 por 9. Puedo aplicar esa propiedad. Que digo, le aumento la cantidad de 9 que tenga. Digo, 0, ¿no? Con la cantidad de cifras que tenga. Como es una cifra, le aumento un 0. Y le resto el número, ¿no? Que sea 315. ¿Cuánto sería esa resta difícil, complicada? ¿Alguien que me pueda decir? Un genio es por ahí. Necesito un genio es para resolver este problema. A ver, vamos a ver. 2.835. Ahí voy a confiar en Flaviana. Si está mal. Ya todos le echan la culpa a Flaviana. No es mi culpa. Si hay algún error ahí, el video está que me avala. Flaviana. Flaviana es su responsable. Sí está bien, claro. Sí está bien. Sí está bien, Flaviana. No te preocupes. Nadie va a decir nada. Listo. Dime, Pedro. ¿Puedes decir el problema que hice de los cuatro para tomarlo una captura? No, tienes que ver el video. Tienes que ver el video. Ah, una captura. Quiero darme una captura. Ahora que has dicho eso, voy a bajarlo un poco más. No, no. Era para tomarlo antes. Ya, sigamos. Sí, estamos con el tiempo, pero estamos con el tiempo. El video va a estar en su canal, ¿no? Claro, va a estar en el video. ¿A qué hora lo va a subir? Probablemente el domingo a las 10 de la noche. ¿Qué? Es ahora más o menos. ¿Este es el domingo que viene? Es de la otra semana todavía. ¿Por qué? Sé que te bromeo, Pedro. Sé que te bromeo. ¿Hoy lo subes? Hoy lo voy a subir. Hoy lo voy a subir, no te preocupes. Hoy lo voy a subir. Vamos a seguir, Pedro. Vamos a seguir. 63 al cuadrado. A ver, profe, ¿cómo se sigue 63 al cuadrado? Era la última cifra al cuadrado. Decimos, ¿3 al cuadrado? Luego decíamos, el segundo paso era multiplicar 2 por la cifra, que sería 6 y 3. Decimos, 2 por 6 por 3, 2 por 6, 12. Por 3, 36. Ahora, este 6 lo vamos a dejar aquí. Pero este 3 va a llevar, ¿a dónde, profe? ¿A dónde se lleva? Al cuadrado de c al cuadrado. O sea, c al cuadrado, ese 3 lleva más 3. 36, sería 6 al cuadrado, más 3. Por lo tanto, tu resultado sería 3.969. O sea, 63 al cuadrado, ¿cuánto sale? 3.960. 3.969. Nada más. Ese es el plan, esa es la idea para este ejercicio. ¿Vale? Trata de aprender esas técnicas, esas formas. A Pedro le voy a preguntar, porque creo que él está tomando screenshot, tomando la clase, y luego se vuelve, me parece. No, profe, no estoy con sueño, es que como me levanté 8 y 4, por ahí, y luego que me levanté 7 y tanto, 7 y media, creo, y luego me volví a dormir. No estoy con sueño, porque tomé café y leche. Ya, está bien, está bien. Yo estoy un poco como lo del clima ahorita, ¿no? Cambio de clima, estoy un poco la nariz, estoy con congestión nasal. Sería bueno que fuera por haber celebrado mi cumpleaños. ¿Vos no es una inyección? No, no sé tan mal, no sé tan mal. Si tú eras mal, mal, mal. O le tienen miedo las inyecciones. También, también le tengo miedo las inyecciones. Es que le tengo pánico a eso, cada vez que me estoy viendo una ya me pongo nervioso. Ah, ya. Sí, yo también de niño le tenía miedo, ¿no? También le tenía miedo. Porque, o sea, cuando te ponen la inyección, bueno, antes me ponían atrás, ¿no? Las inyecciones. Porque supuestamente es un poco más efectivo ahí, ¿no? Eso decía. No tienes que ponerte tieso, pues no tienes que ponerte nervioso, ¿no? Cuando te pones nervioso, tu cuerpo se tensa, ¿no? Y tú sabes que cuando te tensas tus músculos, los músculos se tensan, pues, ¿no? Entonces se vuelve duro, ¿no? Pero cuando te mueves en una inyección, cuando está entrando la aguja, te mueves, luego te deja como si te hubieran golpeado, así, ¿no? No, 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 ¿ah? La inyección de salud practican según el ángulo. Por ejemplo, ¿no? No, no puede hacerlo, ¿no? No puede calcular, más o menos, profesor, antihorario o horario, dicen, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? A veces creen que las matemáticas no se aplican. En salud, profesores de salud no se aplican, sí se aplican. Un médico también tiene que saber matemáticas para saber aplicar la cantidad de dosis que le vas a recomendar a tu paciente, por ejemplo, ¿no? Eso también es otra cosa. Sí, no te preocupes, Daniela, ahorita la acabamos. Son cosas así, ¿no? Que les cuento para que, de repente, en algún momento lo sepan y lo comenten con su familia, ¿no? Para que digan... Literalmente es un doctor. Literalmente es decirle, ¿no? Son como comentarios, ¿no? Que, de repente dicen, ¿el profesor solamente les hacía matemáticas? No. También nos enseña curiosidades de las matemáticas, ¿no? Y sus utilidades. Mira, lo vamos a hacer en tres minutos los dos ejercicios, ¿ah? Para que veas, mira. Llega los tres minutos y comienzo. Para que vean la velocidad con la que puedo hacerlo. A la una, a la dos y a la tres. A ver. Veintisiete al cuadrado me dice que es igual a un MNP de tres cifras, ¿no? O sea, es un número de tres cifras. ¿Qué me está pidiendo? MNP por NP, ¿no? Que es un número de dos cifras con otro número de dos cifras. Mi objetivo es hallar MNP. Entonces voy a aplicar la formulita que nosotros sabemos. De cuando le damos al cuadrado. Y decimos, profe, primero le damos al cuadrado. ¿A siete al cuadrado? Cuarenta y nueve. Yo solamente me quedo con el de la última cifra. O sea, con el nueve. ¿No? El nueve. Ahora, el cuatro, profe, lo llevamos. Este cuatro sería el siguiente. ¿Qué siguiente? De la multiplicación de dos por la cifra, que sería dos por siete. ¿No? Y le vamos a sumar a esta cantidad el cuatro que se está llevando. Por lo tanto, decimos dos por dos por siete. Treinta y dos. Treinta y dos. Este dos de acá se queda. Y el tres lo llevamos. Profe, ¿el tres dónde se va? Al cuadrado de dos. O sea, dos al cuadrado más tres. Profe, ¿cuánto es dos al cuadrado más tres? Tieto. Tieto, ¿no? Entonces sería setecientos veintinueve. Nada más. Nada más, chicos. Ahora, pero ahí nos queda la cosa, ¿no? El setecientos veintinueve. ¿Cuánto vale M? Siete. ¿Cuánto vale N? Dos. ¿Cuánto vale P? Uno. Por lo tanto, la multiplicación quedaría así. MP, ¿cuánto valía M? Siete, ¿no? O sea, sería setenta y nueve, ¿no? Por NP, que sería N valía dos y el otro no, o sea, por veinte. Bueno. Eso ya lo dejo de tarea. ¿Cuánto setecientos veintinueve por veintinueve? Al ojo nomás. Dos mil doscientos noventa y uno, ¿no? Confío en ti, Flavia. Apoyando la causa de la velocidad. Vamos. Cuando se acabe el minuto, por favor, vuelven a entrar ya para tomar la asistencia. Ya, profesor. Miren, este ejercicio de acá, el siguiente, te dice ABC por once, ¿no? Es igual a A595. Entonces, yo digo, profe, ¿cuál era el criterio de esto? El C quedaba igualito. O sea, el ABC queda igualito cuando multiplico por once. Por lo tanto, lo pongo el C. El siguiente sería sumo B más C. Profe, o sea, B más C me tiene que dar nueve. Claro. La siguiente cifra, ¿no? Por lo tanto, B más C va a valer nueve. A más B, ¿cuánto va a ser? Cinco. Y el último queda igualito. O sea, el A queda igualito. ¿Te das cuenta? Queda igualito. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la resta de estos dos sería A. O sea, puedo restar estos dos. No, mejor lo resto de arriba para abajo. C menos A. Sería igual a nueve menos cinco, que sería cuatro, ¿no? Y puedo afirmar. A ver, espérense. Está bien lo que yo, ¿no? Ah, C vale cinco, pues. Porque me están dando el dato que C vale cinco. Bien, estoy viendo un dato muy importante. Como, claro. A ver, voy a repetir. Como la última cifra quedaba cinco, ¿no? Y yo me doy cuenta que C también se repite, ¿no? Como multiplica por once, entonces C va a quedarse al final. Por lo tanto, C va a ser igual a cinco. Ahora, yo ya había deducido que B más C es igual a nueve. Por lo tanto, lo reemplazo acá. Digo, B más cinco es igual a nueve. ¿Qué número sumado más cinco me da nueve? Cuatro. Por lo tanto, B vale cuatro. Ahora, como B vale cuatro, acá puedo reemplazar. Porque sé que A más B es igual a cinco. Entonces, ¿qué número sumado más cuatro me da cinco cuando A vale uno? Por lo tanto, al final puedo decir que A más B más C, ¿cuánto sería? Diez, ¿no? Listo. Entonces, lo volvemos a explicar. Rebominamos todo. Y vuelvo a explicar la tarea, ¿no? La tarea, como es, chicos, aplica en el primer ejercicio, aplica el sesenta y dos al cuadrado a la propiedad, ¿no? De la potencia al cuadrado. Y le va a salir A, B y C, ¿no? Y luego ya lo reemplazan ahí. Ahora, en la tercera, pueden hacerlo con la propiedad también de potenciación al cuadrado, pero también puedes sacarle raíz cuadrada, ¿no? Y te puede salir también en X, X, ¿no? Y de ahí te sale en X. Pero lo ideal sería que lo hagan con multiplicaciones abreviadas. Al que lo haga con multiplicaciones abreviadas, le voy a subir unos puntitos. Y por favor, una pregunta. Dime, dime. En la tarea de la número uno, ¿debe salir un dígito de cuatro números? Claro, un dígito de cuatro números. ¿Qué pasó? Sí sale, ¿no? Sí sale un número de cuatro dígitos. Ahora, traten de aplicar lo que se ha enseñado en clase, porque esto tienen que hacerlo, ¿no? Con su calculadora, ¿sí, no? Con lo que se ha enseñado en clase. ¿Está bien? Esto de acá también haganlo así, con lo que se ha enseñado en clase. ¿Está bien? Y lo de acá, lo de acá no es necesario. Casi pueden multiplicarlo, ¿no? Pero claro, multiplíquenlo, pero demuestren, ¿no? Su multiplicación. Es esto de acá. No digan simplemente, 17 por fría se da pruebo que es esto, ¿no? Pónganme ahí sus procedimientos para ver de qué están haciendo. Estoy avisando, estoy avisando, está en el video, ¿no? Entonces, quiero ver ahí sus, su, ¿cómo se diga? Las pruebas, ¿no? Las pruebas de que han hecho el ejercicio ustedes y que no simplemente hemos usado su calculadora. ¿Se ve? Recuerden, chicos, que los exámenes de admisión, bueno, lo de San Marcos, usualmente, no sé cómo se hagan los otros, la UNIC no se usa calculadora en los exámenes de RM. Recuerden que estamos en RM, en RM no se usa calculadora, por si acaso. Entonces, tengan mucho cuidado. Claro, ustedes van a dar exámenes presenciales si posulan a la UNI, pero si posulan a San Marcos no se usa, ¿no? Y ya está bien. ¿Los de Marcos usan calculadora? No, no se usa. No se usa. En el presencial no se usa. En la UNI, ¿estás seguro? A ver, opéralo bien ahí, José Rojas. José Rojas, ten cuidado por ahí. A ver, trata de, de multiplicar bien. Sí sale, sí sale, está bien. trata de usar bien tu formulita. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, ya vamos a tomar la asistencia porque no nos hemos pasado dos minutitos. Entonces, vamos a tomar la asistencia en día, prendan las cámaras. Quiero ver sus cámaras, a ver, a ver qué tan bien están descansando, durmiendo. listo chicos, entonces, recuerden algo chicos, mañana tenemos examen moral, tienen plazo esta mañana para entrar a su práctica de trigonometría. si no. Yo le envié mi conclusión en la tarea. Ya, lo, mañana, necesitate para tu examen moral, entonces. Voy a usar esa conclusión más o menos, lo que, todo. Ya, está bien. Entonces, mañana el examen moral y mañana los que le entreguen su práctica de trigonometría, que es de la semana pasada, les voy a poner cinco en vivo, ya, en vivo y en directo para que crean lo que, que cumplan con lo que digo en este caso, ¿está bien? Entonces, tengan mucho cuidado chicos en eso, porque se les ha dado una semana, la práctica está hecha, ¿qué más quieren? ¿no? Se les está dando toda la mano y no lo quieren hacer, ya es su responsabilidad. Listo chicos, entonces, tomo la asistencia ahora sí. Y eso sería todo por hoy chicos, volvemos mañana al listo de separación de examen moral y también mañana les voy a presentar la nueva clase o el nuevo tema que toca la semana número siete, ¿no? No, semana ocho, en trigonometría si estamos al día. ¿Está chicos? Listo chicos, cuídense bastante. Chao, chao chicos. Hasta luego. Chao. Chao.